Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Muchas gracias de verdad. Gracias por las nuevas suscripciones, gracias por los me gusta, gracias por los comentarios. Le invito esta noche a estar conmigo en directo, donde vamos a pasar lo primero 20, media hora. Siempre se hablan de las experiencias de ustedes conmigo, los testimonios. Se trata de hacer menos tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios entran muchos testimonios. Quiere decir que eso es bueno para ustedes, para que ustedes sepan dónde están, las personas que realmente trabajan con estas cosas y que son gentes como yo, que es natural. Yo nací con este don, gracias a Dios, por esta virtud tan linda que me ha dado, para yo poder llegar a ustedes y ayudarle de alguna manera u otra, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a ver, vamos a comenzar, vamos a preparar las cartas, vamos a barajar y vamos a dar una por cada opción. Una carta para ver la energía de cada, ¿verdad? De cada situación, de cada relación de ustedes. Vamos a ver, vamos a pedir a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Aquí está mi San Miguel Arcángel, mire qué cosa más linda, ¿verdad? San Miguel Arcángel siempre conmigo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hada rosada, hada azul, hada morada. Tres haditas. Vamos a sacar una para la hadita azul, la del medio. Piensen en esa personita especial. Cuando yo barajo, es muy importante que ustedes conecten conmigo, con la lectura. Eso es muy importante, ¿verdad? Vamos a sacar otra por aquí. La energía principal que está moviendo esta relación, que ustedes han escogido la opción. Vamos a ver, aquí están las tres, ¿verdad? Vamos a ponerla por aquí. Vamos ahora a sacar una cartita del ocho cento. La primera energía fue con los arcanos mayores, ¿verdad? Vamos ahora con el ocho cento. Vamos a sacar dos cartas del ocho cento para darles más información a ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Conectar, relajarse. La rosada, la azul y la moradita. Vamos a escoger con el corazón. Vamos a ver. Bueno, ya dicho esto, aquí están los arcanos menores para realizar la tirada. Aquí están las hadas, la rosada, la azul y la morada. Escoger con el corazón. La morada, la número tres, la vamos a colocar por aquí. La número dos, que es la azul, la vamos a colocar por aquí para que no hagan confusiones. Y la rosadita la vamos a poner por aquí. La energía principal para ti. Aquí está el ermitaño. Tiempo de recogimiento. Tiempo de pensar. Tiempo de poner las ideas claras. Un tiempo en esta relación donde tal vez uno de ustedes se ha alejado. Hay un alejamiento aquí para pensar, para poner las ideas claras. Para encontrarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que nosotros realmente queremos de esta relación. ¿Verdad? Un tiempo de apartarnos. Apartarnos de todo. De los problemas, de la relación. Es un momento donde alguien aquí se ha salido. Ha dicho, me voy. Necesito un tiempo. Hay un alejamiento. Hay algo aquí que no está normal. Es algo que se ha decidido y se ha hecho. ¿Verdad? Aquí está el ermitaño. La energía la vamos a leer al final. El consejo, las energías. Ya para finalizar el consejo y lo que te dice el ocho sen. Vamos a ver cómo te sientes tú en este momento. Voy a sacar dos cartas. ¿Cómo te sientes tú que estás aquí conmigo en este momento? Vamos a ver cómo te sientes tú en este mismo momento. Aquí se cae el rey de bastos. ¿Ok? Estás lidiando con un fuego. Lo más seguro es o si no signo sol ascendente. Si esta persona no es fuego, es un signo sol ascendente. Puede ser luna o sol. ¿Ok? Es muy fuerte el fuego. El signo fuego. Ustedes saben que el signo fuego es aries, leo y sagitario. Aries, leo y sagitario. Así que bueno, vamos a ver tú cómo estás. Aquí te sale el rey de bastos junto con el paje de oros. Este rey, tú estás lidiando con una persona muy pensante. Es una persona también que le gusta ir despacio. ¿Ok? Aquí también te sale el hervitaño. Es una persona que se toma su tiempo y va paso a paso. No es una persona que le gusta correr. Es una persona que le gusta andar. Le gusta disfrutar el camino en lo que va. Y si encuentra una piedrecita, se detiene con mucho cuidado la quita y emprende su camino de nuevo. Es una persona por la cual te ha estado lidiando. Está en tu mente. Está en tus energías. En tus energías. ¿Cómo está la relación en sí en este momento? Aquí está el seis de copas y está el nueve de bastos. Bueno, aquí me habla que ha habido muchas ignoranzas. Tal vez esta separación ha dolido. Es un tiempo donde ustedes han apreciado, tal vez se han apreciado mutuamente, hay añoranza. Con el nueve de bastos es una situación donde se está cuidando aquí el sentimiento, la familia, la relación. Se es necesario esta tregua, este alejamiento. Eso es lo que se siente. Aunque ignoremos, aunque extrañemos, es un tiempo que tiene que pasar. ¿Verdad? Así está la relación en este momento. Por aquí, yo voy a poner aquí el ermitaño, porque es la carta principal, con la ardita para tener más espacio para ustedes. Ahora vamos a ver los sentimientos de esta persona. Los sentimientos de la persona por la cual ustedes están ahora mismo cuestionando en pregunta. ¿Verdad? Vamos a ver los sentimientos. Vamos a sacar dos cartas. Los sentimientos de esta personita especial. Aquí sale el rey de oros. El rey de oros es una persona, como le digo, pensante. Es un signo, aquí me está mostrando como un signo tierra. Cuando habla de emociones, es una persona que tiene muy seguro ya lo que quiere. Piensa que la situación está aquí en entenderse. No ha habido una conexión en la comunicación, tal vez. Te sale otra carta que es el ocho de copas. El ocho de copas, esta persona con mucho dolor, el ermitaño, se alejó sufriendo. Hay amor. Las copas. Las copas muestran sentimientos, sentimientos de verdad. Las copas no están ahí solo para salir una copita. No. Emociones. Sentimientos verdaderos. Esta persona, aún lejos, le piensa mucho a ustedes. Y está muy firme, a pesar que sufre, a pesar que está en su posición. Es una persona que tiene mucho sentimiento por ti. Por ti que me estás escuchando. Sí, a ti. Vamos a ver qué te oculta. Qué es algo que tú no sabes, qué es lo que realmente estamos mirando. Qué se oculta en sus sentimientos hacia mí, en su pensamiento. En su vida, aquello que yo no sé. Qué se me está ocultando. Aquí sale el cinco de bastos. El cinco de bastos y el dos de copas. El cinco de bastos es pelea. Estar en una lucha constante. Irritaciones. Por el sentimiento que te tiene. Esta persona no logra estar tranquilo, tranquila, sin ti. El dos de copas muestra amor verdadero. Se lo dije en los sentimientos. Esta persona te oculta. Está luchando constantemente en que tú lo veas bien. En que lo veas que tal vez está saliendo adelante. No. Negativo. Esta persona sufre. Y me muestra el cinco de bastos como una lucha. Es como que se viste de algo que no es. De algo falso. Para hacerte llegar a ti ese mensaje de que, bueno, si no funcionó, no pudimos ponerlo en nuestra parte, se interferieron cosas en medio y nosotros los aceptamos. Entonces es tiempo de yo seguir adelante. Y demostrarte a ti, a la vida, al mundo, de que yo puedo seguir adelante. Pero esta persona está sufriendo. Es una lucha constante. ¿Qué es lo que va a pasar entre ustedes dos? ¿Qué viene en esta relación? Lo que te oculta. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué siente por mí? ¿Qué me oculta en sus sentimientos, en su corazón? ¿Qué se me ha ocultado? Ese es el interactivo. ¿Qué se me ha ocultado? El sentimiento. El sentimiento y la lucha constante. Aquí está el cinco de copas. Señores, sigue hablando de tristeza. Sigue hablando de dolor. Sigue hablando de añoranza. Sigue hablando de no poder dormir. De estar en una situación muy difícil. Aquí sale el as de espada. Es una persona que viene a tomar decisiones. Las decisiones sí se van a tomar. Vienen decisiones, pero vienen decisiones tanjantes. Una vez y ya. Esta persona viene a decirte que quiere un nuevo comienzo. Acuérdense que las ases son comienzos. Pero al ser el as de espada se ha pensado mucho. Se ha puesto todo claro con el ermitaño. Se ha buscado una respuesta. Esta persona va a venir a ti con un ultimato. Es así. Y así tiene que ser. ¿Verdad? Tienes que dejar tus inseguridades. Si eso es el problema. Tienes que dejar que lo estoy sintiendo. Los discusiones. Los problemas. Las terceras personas metidas en medio. Tienes que dejar esa situación de querer ganar siempre una batalla. ¿Verdad? Tenemos que ponernos en el mismo nivel. Para ver si podemos juntos lograr esta relación. Esa va a ser la actitud de esta persona hacia ti. Con el cinco de copas muestra dolor. Esta persona no quiere esta situación como está ahora. Pero lamentablemente se tuvo que vivir y se ha tenido que vivir. Y se va a seguir viviendo. Las cosas vienen muy lentas con el ermitaño. No es una situación que se va a arreglar del día a la noche. Aquí vienen a hablar. Conversar. Aquí viene la confianza. Ganar confianza otra vez. ¿Ok? Y sentimiento de culpa. ¿Ok? Yo veo que aquí hay alguien que se siente culpable. Hay alguien que se siente culpable por situaciones que tal vez provocó. O las cosas se fueron muy avanzadas. Se fueron. Se salieron de orden. Por tal vez el comportamiento. Tal vez por ofensas. Tal vez. Ustedes sabrán. Hay un sentimiento aquí de culpabilidad. La confianza se debe de ganar otra vez. Es una situación que ustedes la van a hablar. Es una situación donde te dice. Tienen que. Tienen que trabajar en la confianza. Aquí me habla mucho. Como le dije. En las negatividades. Las inseguridades. Los celos. Las discusiones. Es algo que se me presentó muy presente en mis visiones. Y aquí habla de la confianza. Lo que quiere decir que esas inseguridades tienen que quitarse. La confianza es lo que deben de trabajar. En la confianza. El sentirte culpable te hace tal vez débil. Si reconocer es bueno. Pero no sentir culpa. Cuando tú te sientes con culpa. Tú estás. Tirándote todo a ti. Nada más. Es un sentimiento negativo. Y para fluir a veces tenemos que limpiar. Ok. Tenemos que limpiar. Es bueno que te sientas así. Si eres tú o la otra persona. De que en algo falló. O en algo. Pero ¿qué vas a ganar? Ya con martirizarte. ¿Ustedes vieron la cara de esta persona? No vas a ganar nada. Enmendar. Corregir. Si hice algo malo. Mira. De verdad. Estoy muy arrepentida. O arrepentido. Enmendar. Dame la oportunidad. De demostrarte. ¿Verdad? Aquí se va a hablar. Se va a hablar de los sentimientos. Se va a hablar de un nuevo comienzo. Yo voy a darle ahora el tiempo. Como siempre. Que a ustedes les encanta. ¿Verdad? Primero vamos a. Vamos a confirmar. De que hay un nuevo comienzo. Y después vamos a. Pienso que le ligue las cartas. Oh. Aquí está. El ermitaño. Ok. Vamos entonces a darle. Si el no. Vamos a confirmar. De que esta relación. Si tiene un futuro. ¿Verdad? Y que lo que se te ha ocultado. Es algo de sentimientos. Algo de emociones. Es algo que tú no sabes. Tal vez tú estás confundida. Bueno. Pero si me tratas así. Es porque no me ama. Negativo. Esta persona se está. Vistiendo de algo. Que no es. Algo falso. Para eso mismo. Para darte ese mensaje. Vamos a ver. Si aquí va a haber. Una reconciliación. Aquí sale. La regla de la fortuna. Y el ermitaño. Viene. Lento. Si se va a dar. Pero viene lento. Te salió al principio. Y te salió en el corte. Aquí también dice. Que vienen. Resultados positivos. ¿Verdad? La justicia es. Cuando se encuentra un balance. Esta persona encontró. O va a encontrar ese balance. Y va a traer a tu vida. Un avance. Y una reconciliación. Cuidado con esto. Ok. Porque esto se puede mover ya en meses. Esta persona. Si tú no cambias. Si no. Tienen que llegar a acuerdos. Tienen que llevarse bien. ¿Verdad? Besitos. Abrazos. Entregarse. Ser personas pensantes. Yo soy muy negativa con los celos. Yo digo que es normal un poco de celos sentir. Porque todos somos seres humanos. Y cuando queremos algo. Sentimos celos. Pero llegar a una situación enfermiza. Eso no es bueno. Muchas relaciones se rompen día a día. Por las inseguridades. Así es. Por las inseguridades. Y las tentaciones. ¿Verdad? También. Hay que no dar celos. No sentir celos. Pero tampoco hay que darlos. Tenemos que ser personas que. Y si se comete un día un error. Pedir disculpas. Y si se nos perdona. Es porque esa relación es para ti. Y si no es porque no es para ti. Y algo más hay para ti en un futuro. Tal vez esa persona si no te perdonó. Es porque esa relación no es para ti. Y la vida tiene que continuar. ¿Verdad? Yo fuertemente siento aquí. Que hay muchas situaciones de comprensiones. De desacuerdos. De celos. De inseguridades. De. Vamos a tratar de llevar las paces. Vamos a tratar de llevarnos bien. Porque esa relación está llamada para darse. Ok. A ti que me estás mirando. Esta relación se te puede dar. Está muy positiva. Bueno. Pues entonces vamos ahora con la azul. Que es la número dos. Nuestra hadita. A quitar la rosadita por aquí. Vamos a poner nuestra hadita por aquí. Vamos a ver la energía principal. Para ti. El carro. O el emperador. Perdón. El emperador. Firmeza. Aquí hay una persona que te piensa. Salió una persona. Salió una carta corte. De corte. Lo que quiere decir es que es una persona. Puede ser un hombre. Una mujer. Aquí me muestra mucho la generidad de un hombre. Alguien que constantemente te piensa. Puede ser mujer. Puede ser de carácter fuerte. Está siempre en su pensamiento. Y te está pensando y te está valorando. Ok. Vamos a dejar el ocho cento por aquí. Vamos a ver cómo te sientes tú. En este momento. Cuáles son las cosas que te están pasando. Con respecto a esta persona. Que tú estás pensando en este momento. Piensa en esta personita. Piensa. Vamos a ver cuáles son las cosas que te están pasando. En este momento. O lo que está en tu mente. Eres tú. Estas dos cartas eres tú. Aquí está el cuatro de espada. Y está el as de oro. Aquí lo que me habla es que tú has sido traicionado. O traicionado. Te has sentido tal vez este. Decepcionado o decepcionada por situaciones. Te has sentido que te han mentido. ¿Verdad? Que no te han hablado la verdad. Has sido muy herido. Muy herida. Has pasado por momentos muy difíciles. Incluso puedo sentir que lo estás todavía pasando. El as de oro es un as donde habla de comienzos. Tú tal vez has recibido algún tipo de ayuda. Tal vez ustedes, esta persona, tienen hijos de por medio. Algún papel. Alguna ayuda. Pero es algo positivo. Algo que esta persona te ha dado. O se ha manifestado de alguna manera u otra con algún mensaje. Es algo papel. Algo escrito. Aquí el as de oro es algo que ha empezado por medio de algo escrito. Un papel. Una correspondencia. Algo que se toca. ¿Verdad? Algo que se puede tocar. Un texto. Esta persona tal vez ha hecho ya su avance contigo. O lo va a hacer. Tú estás lidiando o vas a lidiar ya inmediatamente con esta situación. Te sientes muy herido. Muy herida. ¿Cómo está la relación entre ustedes en este momento? ¿Qué es lo que está pasando? En este momento, ¿cómo están las energías para ustedes en esta relación? El caballo de bastos y la reina de espadas. ¿Cuándo salen la reina y el caballo? La reina es una persona, tú puedes ser, tú que me estás mirando, puede ser signo aire. Géminis, acuario, libra. Me marca mucho. Estás lidiando con situaciones que han llegado. Noticias, como te dije aquí, te va a llegar noticia. Pero tú estás muy pensando mucho. Estás, la reina de espadas es una reina que habla de tener cuidado con lo que haces. Cuidarte. Pensar todo lo que está pasando. Estás pensando mucho. Te veo a ti que estás pensando mucho. Por una noticia, algo que te ha llegado o que te va a llegar, vas a estar en esta situación. Esta relación se mueve. Hay movimientos con el caballo, movimientos lentos. Este hombre o esta persona, esta mujer o esta personita especial tuya viene con movimientos lentos que te ponen a pensar. Estás muy pensativa, poniendo cosas en orden en tu mente. Sentimiento de esta persona por la cual tú piensas ahora. El tres de copas. Esta persona realmente tiene sentimiento por ti. Esta persona quiere alegrías ya contigo, pero se está moviendo lento. El rey de espadas. Es una persona que está haciendo muy frío en sus movimientos. Se está moviendo, ¿verdad? Movimientos firmes, pero muy frío. Son movimientos que te están causando un poco de pensamiento y dudas. Estás lidiando con esa situación de que ya una vez se te lastimó, ¿verdad? Tú en este momento. Y estás con mucha cautela, ¿verdad? Tratando esta situación. Este hombre o esta persona, esta mujer, esta personita tuya, como sea, el sexo que sea, no importa. Tiene sentimientos por ti. Es una persona que está queriendo alegrías. Te está extrañando. Está pensando en esas situaciones lindas que ustedes vivieron. Está pensando también en que tal vez ha sido un poco muy duro o dura en sus acciones. Y lo está reconociendo. Vamos a ver lo que te está ocultando. Aquí sale el cinco de espada y aquí sale el dos de espada. Lo que te oculta es que te hizo sufrir mucho y lo está reconociendo. Ese es el interactivo que se te ha ocultado. Esta persona reconoce el dolor que te ha causado. Esta persona sabe que el cinco de espada te hirió, te lastimó. Esta persona tiene en su mente que tomó decisiones erradas. Tomó decisiones que a la larga lo que hicieron fue causarte mucho dolor y lo reconoce. Eso es lo que te oculta, el reconocer. El dos de oro, esta persona, esas situaciones que tomó, que causaron tanto dolor. El cinco de espada. El dos de espada. Las situaciones que tomó en un pasado causaron mucho dolor. Pero ahora quiere enmendar y tomar decisiones pensando en una proximidad contigo, acercarse. Es también tomas de decisiones. Pero quiere hacer las cosas diferente. No quiere causarte dolor esta vez. Quiere el dos de oros. Es una carta que habla de balancearse. De tomar decisiones para la relación. Tiene deseo de enmendar. Tiene deseo. Y es lo que te estoy diciendo. Se ha sentido culpa. Ha sentido culpa. Remordimiento. Sabe que te ha fallado. Sabe que te ha fallado. Pero esta situación de venir muy lento te causa intriga. Tú dices, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Verdad? Que no da un paso ya. Que viene muy lento. Y te causa ese sentimiento de duda otra vez. Porque en el pasado te lastimó mucho. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Cuál va a ser el resultado final de esta relación? Dos cartas. El rey de oros. ¡Wow! Aquí me muestra mucho un signo tierra. Aquí me muestra mucho Tauro, Virgo o Capricornio. ¿Ok? Así es que ustedes sabrán. Esta persona viene lento. Viene pensando mucho. Viene con sus emociones claras de que falló. Pero tampoco quiere dar mucho su brazo a torcer. No quiere sentirse arrastrado. ¿Verdad? El signo tierra es un signo muy firme. No le gusta doblegarse. Quiere decir que aquí hay una situación de emociones encontradas. Así como hay sentimientos encontrados. La otra carta es el as de basto. Pero sí va a avanzar. Ustedes van a avanzar. Es muy claro que el nuevo comienzo se da. Aquí se da el nuevo comienzo con el as de basto. Y él que se está moviendo muy pensante. Pero sí se va a dar. Sí se da. Es una relación que requiere nada más de un poquito de parte de él. Tal vez de expresar más. Y lo va a hacer. Lo va a hacer a su tiempo. Aquí viene un nuevo comienzo. Esta relación tiene más historia. El ocho cien. Los amantes apego al pasado. Esta persona sabe que te falló. Esta persona sabe que... Y no ha sanado. Y tú también. Aquí hay muchas cosas que apego al pasado. Que no han soltado. Ustedes no han podido soltar. Están viviendo mucho. Ese pasado lo tienen muy presente. Puede ser algo que no haya pasado hace mucho tiempo. Que es algo fresco. Es algo que está muy vivo todavía en la vida y en el pensamiento de ustedes. Pero aquí dice los amantes. Lo que quiere decir es que hay amor. Ustedes vuelven a encontrarse otra vez. Ustedes van a volver a tener una relación donde ustedes van a poder hablar. Aquí me habla de que hay que soltar esos apegos. Apegos son negativos. Apego es cuando no se suelta. Y cuando se vive cargando, arrastrando algo que no puede estar haciendo daño. ¿Verdad? Y es un apego. Es algo que a veces tenemos que dejar fluir. Y dejar y decir, bueno, no puedo vivir con esto todo el tiempo. Tengo que darle la oportunidad a esta persona de que se manifieste. De que muestre. ¿Verdad? Tal vez esta persona viene despacio, como ha mostrado. Porque primero, es un signo tierra. Me muestra mucho. Puede ser sol, luna, ascendente. Y además, es una persona que no le gusta doblegarse. Y como te ve a ti, un poco indecisa, un deshizo. Y pensando mucho, dice, yo no quiero que esta persona a mí me venga después con que... Y yo me voy a quedar como... No, no, no lo he permitido. Porque yo soy tierra, ¿verdad? Yo soy un signo firme. Yo no me voy a dejar emociones encontradas. ¿Verdad? Así es que, bueno, y aquí muestra también el emperador. Es un signo fuerte, tierra. También me muestra. Vamos entonces a ver el sí, el no. Ya dijimos que sí viene. Vamos a confirmar estas cartas. Como ustedes siempre les gusta el sí de Judy, ¿verdad? Aquí el apego hay que dejar ir, ¿ok? Y los amantes vienen cambios positivos en esta relación. Aquí me puede hablar también de personas que estuvieron contigo en otras vidas. Sí, señor. Los amantes pueden venir de otras situaciones, de otras vidas. Son relaciones que tienen que cerrar ciclos. Tienen ustedes que aprender algo. Tienen que vivir algo. Tienen que enseñar algo. Tienen que fortalecerse por algo o fortalecer a esta persona. Es algo que se tiene que pasar para poder cerrar algo, algún voto del pasado. Votos son situaciones que en la vida pasada no se cerraron y tú la vives cargando y te bloquean en esta vida. Y tienes que cerrar ciclos para poder cancelar votos. Tú puedes cancelar votos también. Bien, tú puedes decir, sentarte, meditar, sentirte tranquilo, tranquila, respirar, tratar de concentrarte, de meditar, de sentirte que tu cuerpo flota. Y entregas esos votos a tus guías de luz, a tus seres de luz. Dile, miren, yo no quiero cargar con estos votos. Quiero cancelarlos en este momento. Respiren profundo y van soltando el voto. Los votos se pueden soltar. Yo voy a ver si tiro algo de esto en la comunidad del canal para que esté interesado pueda leer. Le voy a dar algo para que ustedes lean sobre cómo se sueltan los votos. Puede ser esto. Suelten esos votos para que ustedes puedan fluir y que no estén cargando cosas de otras vidas. Ok, que vivieron ustedes juntos. Vamos a ver ahora el sí, el no. Vamos nada más a confirmar. Les invito otra vez al directo de esta noche. Espero que estén con nosotros. Espero que puedan estar ahí dándonos apoyo y pasarla chévere. Todavía sigue el rojo. Estamos todavía haciendo, claro que sí. Eso ha sido un triunfo total. El ritual rojo. Se paga un chat rojo. Recibes el péndulo de un desbloqueo instantáneamente. Situaciones que se desenvuelven, que se desbloquean. Y te damos una lectura de siete cartas de la relación. Excelente. Excelente ritual. Está todavía activo para el que quiera saber. Vamos a ver si esta relación es un sí rotundo que se da. Claro que sí. Avances y avances. Es un sí rotundo. Vamos a ver en cuánto tú puedes esperar esta situación ya que se desenvuelva. Y que digamos ya. Vamos a empezar. Ya vamos a dejar de hablar tanto. De buscarle la cinco patas al gato. Y vámonos para lo que vinimos. ¿Verdad? A disfrutar. A pasar momentos bonitos. Yo digo que en dos. En dos. Después de encontrar una paz. ¿Verdad? De encontrar una satisfacción. Vienen avances. Rotundamente. En dos. Dos días. Dos semanas. Dos meses. Así es que bueno. ¿Qué le puedo decir? Los amo. Los amo muchísimo. Quiero que sepan que ustedes son personitas muy importantes para mí. Los quiero. Los adoro. Suscríbete. Si te vas a ir ya y ya escuchaste. Suscríbete. Y esta noche te espero en directo. A las nueve. Ocho o nueve. ¿Ok? Ten pendiente. El loco. Un nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Esta persona se acerca. Se acerca. Se lanza. Y es algo rápido. Que te viene. Acuérdense. Ahora es rápido. Vamos a ver al final. Cuando estemos contando los días o los meses. Es algo que viene rápido. Vamos a dejar el ocho cento por aquí. El consejo. La guía. Como ustedes le quieran poner. Vamos a ver ahora tú. Cómo estás en esta relación. En este momento. Cómo te sientes. Vamos a ver. Vamos a sacar dos cartitos. Una por aquí del medio. Que nunca. Casi nunca sacamos. Aquí está el diez de espada. Aquí estás viviendo un duelo. Estás muy triste. Estás sufriendo. Estás pasando por la situación de cuatro de oros. Una situación que se quedó ahí. Y tú te quedaste así. El cuatro de oros. Te quedaste inmóvil. Algo que pasó. Una tristeza. Que estás viviendo un duelo. Estás en esa situación en este momento. Tienes esperanza. De que las cosas cambien. Tienes esperanza de que tú puedas balancear esto que está pasando. Y ser recompensada de alguna manera u otra. Y te cuidas también. Estás en eso en este momento. Estás cuidando tú. Tu imagen. La relación. El ocho de oros y el ocho de bastos. Aquí salieron dos ocho. Los ocho es. Son pares. Ocho y ocho, dieciséis. Uno y seis, siete. El siete es un número muy lindo. Ocho y ocho, dieciséis. ¿Verdad? El uno más seis, siete. El siete es un número que llama para victoria. Para éxito. El número siete es un número muy espiritual. Se usa para muchos rituales. Para los días siete de la semana. Las siete maravillas del mundo. Son muchas las cosas que usan el siete. El siete es un número de suerte, de éxito. Yo pienso que, este, vienen noticias rápidas. Son cosas que se van a mover rápido en la relación si no se han estado moviendo. Vienen noticias aquí de esta persona. Esta persona quiere, ustedes van a estar trabajando como en, tú piensas que eso se terminó. Tú piensas, tú estás muy herida o muy herido o estás viviendo un duelo. Estás viviendo una calamidad, una tristeza. Estás sentada esperando. Las cosas se empiezan a mover. Empiezan a ver noticias y empiezan a ver circunstancias donde tú ves que esta persona quiere avanzar. Quiere enmendar. Quiere recoger frutos. ¿Verdad? Recoger frutos es, bueno, nosotros tenemos mucho en esta relación. Tal vez una familia. Y yo no quiero que esto se termine por esta babosada o por esta malentendida o por esta insignificante situación. ¿Verdad? Y aunque tú lo veas de esa forma, la otra persona quiere enmendar y quiere recoger frutos. Para ti es como un duelo lo que te ha pasado. Es algo que tú no esperabas. Entonces tú como que es un cierre de ciclos. ¿Verdad? Para ti es una algo, pero fue algo duro. El 10 de basto no es una carta de felicidad. Es tristeza total. Es un duelo. Es sufrir por algo que se termina. O pensar que se ha terminado. ¿Cómo están los sentimientos de esta persona? El 6 de copas y el 9 de bastos. Los sentimientos hay mucha añoranza. Esta persona siente la tristeza de tu ausencia. Esta persona pasa días y noches pensando en ti y pensando en la situación. Aquí el 9 de bastos habla de que esta persona por más que tú y él o tú y esta persona estén queriendo avanzar tal vez, si no, ya viene. Esta persona va a estar siempre tratando de cuidarte. Ya no quiere volver a pasar esto que ha pasado. Eso es muy bonito. El 6 de copas junto al 9 de bastos es no permitirte más sufrimiento. Cuidarte a ti. Cuidarte para que no sufras. Esta persona realmente chocó piso. Tocó piso. Dijo, wow. ¿Por qué me porté así? ¿Por qué fallé cuando no podía haberlo hecho? Cuando esta persona ha estado siempre ahí. Ha estado siempre a mi disposición, a mi cuidado. Y esta persona tiene un cargo de conciencia muy grande. Y esta persona te quiere cuidar. Quiere cuidarte a ti de ese dolor. Y te viene a decir, mira, noticias rápidas. Mira, yo fallé. Pero dame una oportunidad. Vamos a luchar por esto. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú has sufrido. Yo sé que tú has querido cerrar ciclos. Pero vamos a echarle ganas. Después me cuentan en los comentarios. ¿Qué te oculta? El caballo de copas y el paje de bastos. Que quiere hablarte. Quiere llegar a ti. Quiere traer noticias. Tiene mucho amor. El caballo de copas es una carta que habla de amor. De mucho amor. De venir con noticias de sentimientos. De informarte eso. Te lo oculta. Que eso es lo que desea. El paje de bastos habla de noticias. De cosas que se van a mover. Te ha salido eso en movimiento. Esta persona va a hacer una nueva aparición. Si no es que ya lo ha hecho. Y ese dolor que tú sientes en este momento se te va a aclarar. ¿Ok? Esta persona va a cuidar de ti de ahora en adelante. Vivió y aprendió. Tocó piso. Nosotros decimos cuando tú, como que tú, reaccionas. ¿Verdad? Vamos a ver qué viene para ustedes. Para mí algo, cartas que te van a salir muy lindas. Porque para mí esta es una relación donde sea, ya, la reina de bastos. Te admira. Y el seis de oros. Viene a buscar su fruto. Viene a luchar por ti. Esta relación es dada para darse. Esta relación, a pesar de que tú pensaste que era lo último. Que sufriste demasiado. Que ese cambio. Que aquí viene otra vez la reconciliación. Te admira. Te ha apreciado. Te ha valorado. Aquí tal vez también seis de oro. Es una carta que habla mucho de esas cosas que no se hicieron, que se quieren hacer. Sobran planes que nunca se dieron, que se quieren hacer. Ok. Ese es el mensaje para ti. Dale la oportunidad a esta persona de mostrarse. Yo no sé por el dolor que ha pasado aquí. La situación que tú viviste. Vamos a ver. Porque me muestra el diez de espada en tus cartas al principio. Y es terminar. Es algo que terminó para ti. Algo que se acabó. ¿Verdad? Pero te muestra que tú te quedaste intacta. Te quedaste, ¿verdad? Como quien dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Algo inesperado. Pero te quedaste ahí. Te quedaste firme. ¿Verdad? Vamos a ver ahora por qué tanto dolor. Qué fue lo que pasó en esta relación que te hizo la suma sacerdotisa. Aquí fue por otra persona. Aquí parece, muchos de ustedes, puede ser un amante, un amante. Puede ser una mamá. Alguien que se metió en el medio. Una madre. Una mamá se oye como media rara. Pero bueno, una madre. Perdón. Una situación que se vivió, ¿verdad? Por la situación de otra persona. Pero tú te quedaste firme. Tú nunca te devalorizaste. Tú sabes tus valores. Esta persona también lo reconoció a la larga. Esta persona lo reconoció a la larga. Esta persona te valora. Y esta persona va a cuidar de ti. Y sí, muestra de que fue por otra persona. Hubo una tercera persona metida en esta relación. Si no es para ti ese mensaje, escoge los otros que son para ti. Vienen noticias. Esta persona, eso es lo que te está ocultando. ¿Qué te oculta? Que quiere avanzar. Quiere hablarte. Quiere traerte ese mensaje de amor. Y lo va a hacer. Y ojalá que ustedes me dejen esos comentarios después de sus testimonios. Ocho C. Soltar. Soltar. Deja cosas atrás. ¿Ok? Comparación. Esta persona soltó. Soltó algo porque te comparó. Porque te valoró. Porque se dio cuenta que tú no merecías eso. Y si no te está pasando, te va a pasar. Esta persona soltó. Esta fue la primera carta que salió. Esta fue la primera carta que salió. Soltó. Porque te comparó. No pudo encontrar en esta otra. Lo que tú le das. O lo que tú le diste. Así es. Así pasa muchas veces. Tenemos situaciones y decimos, ¡guau! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo me dejé arrastrar por tal vez una apariencia? Por tal vez unas palabras lindas. Y después cuando tú pierdes a esa persona que tanto te ha dado. Empiezas a decir, ¿qué hice? Empieza la conciencia a hablar. Empieza el remordimiento a actuar. Empiezan esos seres de luz a prenderle una luz en el corazón y en la mente de esta persona para que se ilumine. Y las personas cambian. Las personas pueden cambiar. Si esta es su situación por la cual tú estás viviendo y tú te has sentido traicionado, traicionado y tú pensaste que fue el final. Dale la oportunidad a esa persona de que avance contigo. Esta persona te viene a cuidar. Aprendió. Aprendió. A veces tenemos que tocar piso para prender. Y esta persona eso fue lo que hizo. Nuevo comienzo te salió al principio. Reconciliación. Éxito. Dios te bendiga. Espero que te guste. Dale me gusta si te ha gustado. Las cartas hablan después de mí, de mis predicciones. Dando confirmación a lo que yo acabo de decir. Les quiero mucho. Dios bendiga esta virtud tan linda. A mis amigas Arcángel que está siempre aquí conmigo. A todos ustedes. Si con ustedes yo no podía estar aquí, no sería posible. Gracias por los testimonios. Espero que me acompañen esta noche. Vamos a estar un ratito en el en vivo. Espero que ustedes se hagan presente. Le tengo una sorpresita. Así que no dejen de estar. La hora va a ser más o menos después de la ocho en cualquier momento. Ten pendiente. No puedo darle una hora exacta porque me entran a veces emergencias. Hay cosas que tengo que atender. Ustedes saben que yo lidio mucho con depresiones. Situaciones emocionales. Ese es uno de mis dones. El don de la palabra. El don del consejo. Y yo, gracias a Dios, he ayudado a mucha gente. Y me siento sumamente bendecida por traerle a ustedes un poco de luz cuando ustedes están en oscuridad. La verdad que me ha tocado a veces situaciones muy duras. Pero gracias a Dios. Bendito sea Dios. Porque él tampoco me ha abandonado. Él siempre ha estado ahí conmigo. Así que los quiero mucho. Después de la ocho, ten pendiente. Vamos a estar en directo un rato. Acuérdense del ritual rojo. Desbloquear con el péndulo ahí mismo instantáneamente. ¿Ok? Algún bloqueo, una comunicación, un avance. Con el rojo. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.